En medio de tantas operaciones que estábamos haciendo, pudimos detectar por nuestros medios de exploración y vigilancia radioelectrónica de nuestro comando de defensa aeroespacial integral, una aeronave, cosa que no es nueva. Ahora, aquí les voy a enseñar las características, es una aeronave tipo Dash 8 que pertenece a la Guardia Costera de los Estados Unidos, es una aeronave capaz de recoger información en tiempo casi real para su recopilación, análisis y difusión gracias a sus múltiples antenas y sensores con las cuales está dotado. Esta aeronave está dotada de un radar multimodo de vigilancia marítima con sistema receptor y transmisor, con procesador de señal, sistema electroóptico capaz de captar imágenes con energía termal. Bueno, este avión o este tipo de avión también violó el espacio aéreo de Venezuela el año pasado, el 8 de noviembre de 2015. Nosotros lo denunciamos, Estados Unidos, su gobierno aceptó, reconoció la violación de nuestro espacio aéreo, ¿verdad? Pero ahora, esta aeronave, bueno, ha incursionado, pues, en nuestra región de información de vuelo. No coincide, no coincide necesariamente la región de información de vuelo por sus siglas en inglés FIR, que en este caso corresponde al FIR Maiketía, con nuestro espacio aéreo. Pero si la región de información de vuelo corresponde a un área controlada, asignada por la OASI, que es la Organización Internacional de Aviación Civil, para nosotros, desde aquí, desde Maiketía, en nuestro control, nuestro centro de control, ejercer todo el monitoreo de todas las naves que transiten en nuestra región de información de vuelo. Como ustedes pueden ver, esta línea gruesa representa los límites de nuestra región de vuelo, que colinda precisamente con la región de información de vuelo de Trinidad y Tuago, ¿verdad? Piarco, Maiketía, Piarco. Aquí se puede ver que el mismo 16 de septiembre, ¿verdad?, esa aeronave cruzó nuestra región de información de vuelo sin informar, sin informar al nuestro centro de dirección de control. Aquí pudimos ver, registrar, hacer el registro, pero el día siguiente, o mejor dicho, este mismo día, dame la otra lámina, El día siguiente, ese mismo día, 17, en plena cumbre, en la noche, bueno, nuestro sistema de detección también pudo presenciar, pudo observar la presencia de esa aeronave a 130 millas náuticas de la isla de Margarita, ejerciendo patrones de vigilancia, ya les enseñé de qué está dotado este avión, patrones de vigilancia, y no informó a la región de información de vuelo de Maiketía. Nosotros denunciamos nuevamente, porque no solamente, repito, no solamente es este caso, son 32 violaciones de nuestra región de información de vuelo que se han registrado durante todo el año 2016. Durante todo el año 2016, y hay que explicar por qué representa un riesgo para nosotros, que no se notifique a la región de información de vuelo, nuestro centro de control, la presencia de una aeronave, más aún si es militar. Imagínense ustedes una aeronave militar nuestra, ingresando a la región de información de vuelo de cualquier país sin notificar. Imagínense ustedes lo que puede ocurrir allí, pero yo no sé qué es lo que ocurre con los Estados Unidos, que no quiere, se resiste a informar a nuestra región de información de vuelo, violando flagrantemente la normativa internacional, que no es una normativa de Venezuela, es una normativa de control, de regulación internacional. Entonces, esta situación nosotros la denunciamos nuevamente, sabemos pues que es una aeronave militar que hizo patrones de vuelo a 130 millas náuticas de la isla de Margarita, recogiendo información, haciendo su inteligencia del desarrollo de la cumbre. Pero nuestros aviones casas, ¿verdad?, ordenados por nuestro comandante en jefe, presidente de la república, salieron, interceptaron, informaron a la aeronave la violación en que estaba incurriendo, y la aeronave aceptó retirarse hacia su base de origen en la base de Ato Rey, allá en Curazado. Así pues que desde aquí, desde Venezuela, volvemos a denunciar esta flagrante incursión, tránsito ilícito en la región de vuelo internacional de Venezuela, y hacemos un llamado a las autoridades del gobierno de los Estados Unidos a respetar, en nombre de la comunidad internacional, en nombre de la seguridad aeronáutica internacional, a respetar las reglas, las normativas que están establecidas por la OASI, en cuanto a navegación aeronáutica civil. Entonces, desde aquí, desde nuestro puesto de comando, aquí en el Ministerio de la Defensa, reiteramos pues todo el apoyo a nuestro pueblo de Venezuela, y le informamos pues que estaremos siempre prestos a defender nuestra soberanía, a defender nuestra independencia. Estos actos se recogen como, o lo interpretamos como actos de provocación, que incluso subestiman nuestra capacidad. Eso era mucho antes de la Revolución Bolivariana que Venezuela no tenía la capacidad de detectar estas aeronaves. Gracias al esfuerzo de nuestro comandante Hugo Chávez, gracias al esfuerzo de nuestro presidente Nicolás Maduro, que ha mantenido un esfuerzo sostenido para mantener el apresto operacional de nuestra Fuerza Armada, gracias a ellos nosotros tenemos la capacidad de detectar con nuestros sistemas de exploración y vigilancia del Comando de Defensa Aeroespacial, cualquier aeronave que incursione en nuestra región de vuelo y nuestro espacio aéreo soberano. Muchísimas gracias a todos. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista. Muchísimas gracias al pueblo de Venezuela y mucho éxito.